importantes músicos cubanos se dieron cita en la ciudad monumento nacional a propósito de la celebración de la fiesta de la cubanía saludando el día de la cultura en la isla fraxis y tony ávila ofrecieron conciertos en el centro cultural mitumbao de artex realmente estamos muy contentos un público fabuloso muy receptivo de la música incluso conocedor me llamó mucho la atención que me pidieron temas que no tenían idea de que aquí se estaban promocionando que las personas lo conocían entonces realmente nos llevamos muy buena impresión con su pintoresca picardía tony ávila interpretó buena parte de su repertorio el autor de los temas la choza de chacho y chicha timbiriche y más reciente mi casa regaló al público presente una velada marcada por sus letras reflexivas y su peculiar doble sentido ha sido espectacular público que hemos visto cara que se ha repetido gente que nos sigue y gente que nos persigue y se refleja cuando estás arriba en el escenario si haces un concierto con esa energía es porque eso te rebota la emoción de la gente ng lavanda ofreció su timba cubana en la casa de fiestas de artex temas antológicos como santa palabra la bruja y necesito una amiga se unieron a lo nuevo de la agrupación que mantiene su sello particular que los ha llevado a lo más alto de la popularidad buenísimo de la gente ha tenido una acogida los conciertos que hemos hecho la gente ha disfrutado cantidad como en primera vez que estamos aquí en esta tierra con tanta historia y hoy estoy contentísimo de la acogida que nos ha dado público como cierre de estas presentaciones buena fe regaló un concierto a casa llena en un recorrido por su discografía su música preferida por muchos jóvenes cubanos fue sin dudas un homenaje a la cultura de este país y a todos los que entregan talento y corazón a nuestro arte desde su disco déjame entrar hasta sobreviviente estos muchachos muestran su arsenal y el corazonero narran presagios miran por su catalejo calculan con pi 3,14 sintonizan el dial y afirman soy la verdad que nunca pensamos jamás cuando comenzamos yo le digo que que esto iba a pasar pero bueno uno siempre tiene la 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 ilusión de que de que las canciones van a van a van a lograrlo no van a acalar un grupo importante del público y yo creo que que de esa ilusión a la realidad se ha se ha logrado algo no y entonces bueno pues aquí estamos frasis toni ávila en la banda y buena fe conciertos que sin dudas marcaron para bien esta vigésimo cuarta edición de la fiesta de la cubanía de este gran más elia maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana